presidente machista catering juvenado se despachó contra petro por llamar a periodistas muñecas de la mafia el primer mandatario aseguró que hay comunicadoras del poder que criminalizaron la protesta siguen las críticas contra el presidente gustavo petro por haber llamado a las periodistas del país muñecas de la mafia concepto que ha sido utilizado en telenovelas y libros para referirse a las mujeres que hacen parte del mundo del narcotráfico una problemática grave en colombia los señalamientos del primer mandatario surgieron en medio del acto de posesión de la nueva defensora del pueblo iris marín llevado a cabo en un quinto de acuerdo con el jefe de estado hay comunicadoras sociales cuyos nombres no mencionó que medios de comunicación han contribuido a crear una imagen peyorativa del derecho a manifestarse entonces las insultó las periodistas del poder las muñecas de la mafia construyeron la tesis del terrorismo la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar y a decir basta aseveró el presidente de la república políticos periodistas y la misma defensora del pueblo recién posesionada en el cargo rechazaron las declaraciones del primer mandatario asegurando que son irrespetuosas con las mujeres que ejercen el periodismo colombia iris marín afirmó que cumpliendo con sus responsabilidades en el nuevo puesto las cuales se empezará a ejercer el primero de septiembre de 2024 no justificará un lenguaje discriminatorio contra las mujeres insistió en que respaldará la columna de la institución que liderará que es la igualdad de hecho uno de sus puntos de abordaje de la problemática al país será la violencia contra la mujer puesto que según confirmó en una entrevista con el espectador es una mujer feminista que busca luchar por la igualdad de sus libertades y derechos en consecuencia claro que no existe ninguna justificación para agredir verbalmente a las periodistas no hay espacio para estigmatizaciones o agravios frente a las periodistas nada lo justifica no somos muñecas ni instrumentos de nadie debatamos las diferencias no violentemos a las mujeres detalló la funcionaria en su cuenta ex a las palabras de marín se unió la representante la cámara catení juinao respaldando su postura de defensa de las mujeres asimismo criticó al primer mandatario por su discurso contra las periodistas como mujer respaldo a la defensora del pueblo arroba marie iris por asumir una posición firme contra la violencia y estigmatización promovidas por arroba petro gustavo contra las periodistas es claro que tenemos un presidente machista que solo usó la causa feminista para conseguir votos aseveró la congresista en la red social x los comentarios del jefe de estado mostrarían una incoherencia con lo que dijo durante el acto de posesión de la funcionaria en el que explicó que está buscando dar más espacio a las mujeres en escenarios de poder y de toma de decisiones justamente por eso presentó una terna de solo mujeres para la defensoria del pueblo en la que quedó seleccionada iris marín la mujer en colombia es esclavizada y dejada porque no hemos sido capaces de cumplir la promesa revolucionaria de 1810 de 1819 de construir una república democrática de seres libres iguales y solidarios no hemos sido capaces hasta ahora quizás este gobierno marque la diferencia eso espero precisó el presidente en todo caso el haber llamado muñeca de la mafia a las periodistas en ese mismo discurso le costó a petro varios señalamientos en los que se le califica de ser un hombre machista y misógeno así lo afirmó la directora de la revista semana oriki abilón estas palabras dicen todo sobre petro como persona como hombre como presidente lo que piensa las mujeres como las p que valoración hace de ellas las muñecas de la mafia una frase que pronuncia el presidente para referirse a las periodistas y que tiene una carga de profundidad misoginia pura machismo petro desprecia a las mujeres escribió la periodista